Gerardo de Jesús Sánchez Cuentan que un barco viajero sentaba en las aguas bajo las estrellas Dicen que los marineros cantaban alegres su nueva aventura Y en un rincón un muchacho tocaba guitarra tan desprevenido Sus ojos no decían nada, tan solo cantaba mirando la luna Nada le importaba más nada, no tenía fortuna que va Nada le importaba más nada, no tenía fortuna que va Pero el mar hembra decidió romper el encanto El barco fue consumido y no quedó nada Pero el muchacho que tocaba la guitarra sintió que unas manos lo habían salvado Vio una sirena morena de ojos tan lindos Era la mujer más bella que había mirado Y ella decía que lo amaba, que era su vida y que todo ese tiempo lo había esperado Yo soy ese muchacho aquel sin querer me dejé vencer Besos, ojos, todo de miel y no puede, no puede ser Yo no puedo vivir en el mar, tú lo sabes, lo sabes bien Y estoy triste pero jamás te olvidaré Y estoy triste pero jamás te olvidaré Y esa sirena es Jacqueline Hurtado ¡Mi vida! Vivía contando en cero Con la compañera más noble del mundo Ni una mujer de la tierra Le había dado tanta esperanza y ternura Pero su vida es distinta Y no puedo llevarla conmigo donde quiera Si es amiga de las aguas Dios es de las grises y del mar profundo Pero yo algún día volveré Y me vengo a vivir aquí Pero yo algún día volveré Y me vengo a vivir aquí Adiós sirena, ¿cómo hago pa' amarte tanto? ¿Cómo pudiste ser dueña de mis sentimientos? Y ahora que tengo los ojos llenos de llanto No puedo ocultarte lo que yo siento Tú me pediste el destino que me llevara Tan derechito tus manos para quererme ¿Cómo podías adorarme sin conocerme? Y ser de tu vida lo más sagrado Yo soy ese, ya que aquel Sin querer me dejé vencer De esos ojos, color de miel Y no puede, no puede ser Yo no puedo vivir en el mar Tú lo sabes, lo sabes bien Y estoy triste, pero jamás te olvidaré Y estoy triste, pero jamás te olvidaré Lay, 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 lay